Un día anterior yo había tenido como una discusión con ella y me metí el pensamiento a mí, agarré a ese neno y más, me acosté temprano, o sea, me pasé en el ciudadano y me levanté con el pensamiento, yo lo que agarré fue esperando la llamada de ella para yo llamarla para el psicólogo y más, llevamos a la sobrina de ella, yo le di para allá, para el novote, o sea, yo le había dicho a ella, pensaba que era el anillo que yo le iba a regalar, yo le di babosa, no me pregunte para dónde yo te voy a llevar, porque yo te voy a llevar para un lugar bonito, para entregarte una cosa, yo te voy a llevar para un lugar bonito y no me pregunte porque si yo te lo digo no va a tener en mi emoción, tú sabes, y si así se está bien babosa, la llevé normal, cuando estamos allá, ya me dice babosa, y ese, y esta loma, y esta calle para acá, como muy solitario, y nada, yo lo que fui, me puse a orinar, y mal, yo conmigo solamente, me olinando así ahí, y hoy yo babosa, el dinero que te mandaron a ti, dime la verdad, o sea, que no fue, usando pagotina que te lo mandó, así que dime la verdad, o sea, yo te regaló el 100 a ti, no, no, no fue, no, dime la verdad, tú sabes, ah, llame a ti, Agustín y entonces, pues ya yo hablé con él, me dijo que no, llámate, o sea, me puse como bruto, y me puse como bruto, o sea, yo no, espérate, yo contigo no puedo estar, cuando tú sabes, yo te regalo, ahí siento, te ayudan en todo, y el tipo de otro se me puso bruto, o sea, yo la convenciada a buscar, nada solté porque me asusté de la maricona yo tenía me le había regalado su mamá la re saca la punta y con la clave ahí pero pero un poco la maya hay una de esas edades que no se la estaba clavando así y fuese o ella llamando a su mamá pero yo no siento muy arrepentido porque sabe yo tenía todo ahí su familia me quería todo el mundo ella también iban ahí en un momento loco lo hago eso se siente repetido no